La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó este jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que pretende segregar a los nicaragüenses entre los simpatizantes del partido de gobierno y la mayoría azul y blanca, catalogada por la dictadura como agentes extranjeros, por oponerse a la represión oficial. El artículo 14 de la ley establece que quienes reciban fondos extranjeros no podrán realizar actividades que el gobierno discrecionalmente decida que intervienen en temas de política interna y externa. Y agrega que tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas y asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. La legislación además faculta al Ministerio de Gobernación emprender espionaje político y financiero contra todas aquellas personas naturales u organizaciones que reciban fondos extranjeros, despoja a los ciudadanos de sus derechos políticos y amenaza con confiscarles sus bienes. La ley punitiva ha sido cuestionada por juristas y por la comunidad internacional como un intento de la dictadura por aplastar la resistencia cívica y allanar el camino para mantenerse en el poder. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, calificó de intolerable e inhumana la situación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se mantienen 16 días en huelga de hambre para demandar su libertad. Todos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, afirmó la secretaría de la OEA en un comunicado. Almagro también indicó que han seguido recibiendo denuncias sobre la persistencia de las violaciones a los derechos humanos y el ataque sistemático a las libertades públicas. Además condenó el estado de sitio policial y la implementación de leyes represivas contra la población civil opositora. El secretario general de la OEA insistió que el patrón represivo del régimen de Daniel Ortega forma parte de una alteración al orden constitucional que se prolonga en el tiempo y exhortó a que los países miembros de la próxima Asamblea General del Organismo Interamericano a realizarse la próxima semana deberían hacerse suyas las denuncias para que en Nicaragua se restablezca el Estado de Derecho. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que enfrentará a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en representación de la delegación estadounidense. La situación de Nicaragua y la crisis de derechos humanos será tema de agenda en la próxima Asamblea General de la OEA prevista para el 20 y 21 de octubre y que se llevará a cabo de forma virtual. El ministro y principal asesor presidencial de Daniel Ortega, el estadounidense y nacionalizado nicaragüense Paul Okist fue removido de las juntas directivas de la empresa nicaragüense de petróleo Petronik y de la empresa nicaragüense de minas Eniminas, seis días después de haber sido sancionado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. Okist es el secretario privado de políticas públicas de la presidencia y forma parte del círculo de confianza de la pareja presidencial y fue sancionado por difundir falsa narrativa a nivel internacional para encubrir los crímenes del régimen y fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. El diario La Prensa denunció una serie de irregularidades durante la visita de la juez que lleva el caso por demanda laboral en contra del medio por parte de su exgerente general Hugo Holman, que denuncia a la prensa por una indemnización que supera los 2 millones de dólares. La juez Subahil Espinosa visitó las instalaciones del medio dos veces el mismo día sin previo aviso y solicitó información del servidor digital de la prensa y del correo institucional que utilizaba el exgerente general, pero que no corresponde a causales que estén establecidas en el Código Procesal del Trabajo, a lo que la abogada defensora del medio presentará un incidente de nulidad a esa acción. Según la prensa, la juez Espinosa adelantó criterios y eventos como un posible embargo en caso de que el medio no responda a la demanda de pago realizada por Holman. Por su parte, los redactores de la prensa rechazaron y denunciaron el juez promovido por Holman ante la justicia orteguista como un intento de provocar el cierre de este medio de comunicación que ha resistido los embates de la dictadura dejando sin trabajo a decenas de periodistas. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la sátira de las noticias con Juan Carlos Sampié en su más reciente capítulo, el premio al talento de Ana Julia Guido y Paulo Oquist, en la última Mirada News.